hola amigos bienvenidos a nuestro canal tu gimnasio online hoy hablaremos sobre el cortisol en ectomorfos mesomorfos y endomorfos aprende a controlar esta hormona y gana masa muscular el cortisol hormona secretada por las glándulas suprarrenales es una hormona destructora de músculos el exceso de cortisol además de atacar a los músculos evita que nuestro organismo almacene los carbohidratos en forma de glucosa reduce los niveles de testosterona endomina que es la natural de nuestro organismo y así evita que esta cumpla con su efecto anabólico y al cuerpo de esta forma le resulta más difícil recuperarse y crear más músculo el cortisol en pequeñas cantidades ayuda a restituir las reservas hepáticas de azúcar pero en grandes cantidades paraliza nuestro sistema inmunológico defensor y protector contra las enfermedades los niveles de cortisol se elevan por muchos motivos y uno de ellos es el propio entrenamiento intenso y esto es algo natural por eso es que es muy importante aprender a controlar estos niveles de cortisol para así seguir entrenando un músculo la mejor manera para controlar estos niveles de cortisol es manteniendo una correcta y adecuada alimentación y suplementación antes y después de los entrenamientos para así evitar que el cortisol haga estragos en nuestro organismo si eres diligente y disciplinado con esto suministrándole al organismo los nutrientes necesarios antes y después de terminar los entrenamientos te adelantarás al inicio de recuperación y así evitas que el cortisol alcance picos elevados ¡Gracias!